En La Guajira, seguiremos valorando la vida y nuestros recursos naturales, liderando la gestión ambiental de este maravilloso tesoro de riquezas biodiversas. Un mensaje de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. Los vecinos de la obra de la calle 28 ya se encuentran con afectaciones en su salud debido a los fuertes olores y a las plagas generadas por el taponamiento en las tuberías. ¿Cómo va a ser posible que ya se lleve tantos meses en esas condiciones? La alcaldía que se pronuncie porque parece que no hubiera alcaldes, no hubiera personas que ni siquiera pasaran por esa avenida y miraran lo que está ahí mismo cerca de esa avenida. Como ustedes pueden ver aquí la situación es bastante grave. Ya prácticamente tenemos un año con esta problemática que nos ha afectado en gran manera. En la parte económica nos ha bajado la venta, si es caso, un 70%. Saben que nuestra actividad aquí es cargue y descargue. Cemento, varillas, los carros no tienen donde parquearse, no hay forma de ingresar. En el tema de la salud, con estos olores, estos gases, prácticamente un año respirando estos olores fuertes. Dos de las colaboradoras han renunciado, han renunciado por problemas de salud, dolor de cabeza, náuseas, enfermedades de piel. Nosotros hemos tomado la decisión de ir a las vías de hecho, las vías legales y demandar porque en verdad estamos endeudados con el banco, con los proveedores, con los empleados, con el arriendo y no tenemos otra fuente. Aquí generamos cinco empleos directos y dos indirectos y la verdad que no hay forma de pagar la nómina. A mis amigos de La Guajira hoy les pedimos que nos apoyen en esta causa, en esta situación que es bastante triste. Aquí es muy lamentable que esto esté sucediendo en el departamento de La Guajira, en el distrito de Rihuacha, una ciudad con proyección al turismo y que cerca al aeropuerto, a unas casas tres cuadras del aeropuerto y tener esta situación es bastante triste. Bueno, el negocio se me ha visto afectado ya que como está eso cerrado, no hay tanta movilidad en la cuestión de los clientes y más que aquí tengo un niño pequeño y por esas aguas siempre permanece enfermo y me da miedo de que de pronto algún dengue o algo. Es lo que más me preocupa por la cuestión del niño. El negocio no importa, pero el niño sí es el que siempre me permanece enfermito. Y más cuando llueve esas aguas se desbordan y entonces afecta esta parte de aquí de la calle. No podemos salir, no puedo salir con el niño, la moto no la puedo sacar. Hay que mirar la manera de poder salir de este pedacito para llevar al niño al colegio. La obra tuvo una fecha de terminación de 13 de julio de 2023. Yo culminé todas las actividades que me contrató la alcaldía. Esta obra fue sanitaria, fue reposición de un colector sanitario. El problema que hoy se presenta en la 27 con el estancamiento de las aguas lluvias se soluciona con un alcantarillado pluvial, no con esta obra. Esta obra fue, el objetivo fue solucionar el problema sanitario. La demora principalmente en la contratación, pues ustedes saben que Acuali acaba de llegar a la empresa, a la ciudad, perdón, a reemplazar a la empresa SA. Por lo tanto, mientras empieza como toda esa dinámica de la contratación, mientras se organizan todos estos formatos, mientras se dan las aprobaciones pertinentes para hacer las inversiones, por eso ha tardado un poco el inicio de la obra. Pero sabemos que es una necesidad bastante urgente. La empresa, incluso antes de tener el contrato firmado o aportas desde tener toda la documentación lista, empezó a hacer algunas inversiones para poder atender cuanto antes esta reparación. Esperamos que no se demore, sino cerca de dos meses a dos meses y medio, la ejecución de la obra. Desde la calle 28, les informo para La Guajira Hoy TV, Andrea Ibarra.